La Arzañ Escola de ASI en Arantzasú es referente internacional en la formación de pastores. Muchos jóvenes pastores asentados ya en todo el mundo han sido alumnos de una escuela que combina los conocimientos tradicionales con la innovación e investigación. En Euskadi el relevo generacional pasa sin duda por este centro de ASI. Nekane y Unai son dos alumnos de la Arzañ Escola y junto a su formadora pasean por el establo de Gomistegui, cooperativa ganadera y quesería ligada a la Arzañ Escola. Ambos están en prácticas. Nekane es de Amurrio y su familia no tiene relación directa con el pastoreo. Ella tiene intención de dedicar su vida profesional a la ganadería en un futuro. Unai de Ceverio tiene en casa ovejas de la raza autóctona Sasi Ardí. Este curso presenta como novedad una mayor duración. Son nueve meses de formación para potenciar aún más las prácticas. Por una parte había una demanda, cierta demanda de personal cualificado para trabajar, también desde Parralde y en algunas. Y quizás la gente que venía, los que vienen de caserío no, pero los que no vienen de caserío, el periodo de prácticas que teníamos resultaba insuficiente para poder tener esa autonomía. Y por una parte por eso y sobre todo eso, para que también vean parte del ciclo. Antes acababa en marzo, ahora va a ser hasta junio, entonces continúas viendo todo lo que es el ciclo productivo. Los alumnos son de diferentes perfiles. Algunos, como Nekane, no han vivido el ganado en su familia. Unai sí, aunque todos coinciden en que su futuro ligado a la ganadería es vocacional. Pues los perfiles, también es cierto que va cambiando, ha ido cambiando conforme han ido pasando los años y las diferentes ediciones. Antes era mucho más únicamente gente procedente del mundo rural y a día de hoy también siguen manteniéndose jóvenes que proceden de caseríos y que ya tienen actividad o que la han vivido en casa. Cada vez también hay más jóvenes que no proceden del mundo rural y que por lo tanto no tienen ni base ni caserío, pero que quieren o comparten con los otros alumnos ese interés o esas ganas de poder vivir de algo así. Las prácticas les ponen en contacto con el día a día de una explotación. Creo que sí, a la práctica se le da un peso importante o tiene que tener un peso importante. En cualquier caso, para mucha gente va a ser una iniciación en esas prácticas que tendrán que ir profundizando y aprendiendo. Pero sí, tiene un peso muy importante. Por supuesto que necesitamos una base teórica que nos haga comprender esa práctica, el porqué de hacer así las cosas, pero es muy importante que adquieran esas cualificaciones prácticas. Una de las características de la Arzaña Escola de ASI es que se ofrece alojamiento a los alumnos. Esto, además de ventajas evidentes como evitar viajes, fortalece lazos entre los alumnos. Estamos donde estamos y ahí tenemos alumnos desde Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y algunos incluso sin coche o carnet de conducir todavía. Y toda esa gente, el tener un sitio donde quedarse entre semana, pues les facilita mucho el poder estar aquí entre semana y también a su vez se generan sinergias muy importantes entre los alumnos, también con los formadores y tienen la posibilidad de estar viendo el día a día aquí también, como en otra explotación más. La Arzaña Escola es uno de los pilares para potenciar el relevo generacional en el pastoreo en Euskadi. Muchos exalumnos ya son profesionales asentados en el sector. Ayudar a que haya un relevo generacional, que es lo que al final es lo que necesitamos para que continúen las actividades. Ese es uno de los objetivos principales que tiene, porque es verdad que hay muchas dificultades, sobre todo cuando no tienes una base territorial, las dificultades para empezar de cero son evidentes. Tras pasar por la Escuela Agraria de Derio, Unai decidió continuar su formación en la Arzaña Escolar. Valora muy positivamente su formación en ambos centros. Estuve también estudiando en la Escuela de Agroecología en Derio y me hablaron de este curso y no se me interesó y vine aquí a ver qué veían. El curso me ha gustado, pues ha sido muy distinto, viniendo del instituto de otros grados y yo he aprendido bastante aquí. Hemos dado bastante teoría y luego también algo de práctica, me hubiese gustado un poco más, veo que ha estado bien. Y también, no sé, aprendo ahora, veo por ahí ovejas así, ya como que sé más cosas. Unai combina lo aprendido en casa y en la Arzaña Escolar. En casa he aprendido sobre todo por mi cuenta, por también algún pastor así que me ha venido a ayudar de vez en cuando. Y aquí, al venir aquí, pues lo que es, lo he conseguido un poco aprender a autogestionarme o ser un poco más, por mi cuenta, poder solucionar mis problemas. En principio quiero seguir formándome, aprendiendo y luego ya ver si poner algo. En principio me gustaría vivir de esto, eso seguro. No sé si ya de ovejas, de ganado, de vacas, de huerta, pero estoy hirviendo. En el barrio Meave de Marquina se encuentra la explotación de ovino lacho y quesería Bascarán. Pachi Bascarán y sus hijos Vidane y Arcaitz tienen 260 ovejas en ordeño, además de ganado vacuno y equino. Eneco, alumno de la Arzaña Escola, está realizando aquí sus prácticas y comienza la jornada junto a Vidane y Arcaitz. Los dos hermanos fueron alumnos de la Arzaña Escola en 2015. Han pasado siete años, pero Arcaitz tiene fresco el recuerdo de su paso por el centro de formación de pastores. Ve a Eneco capacitado y con vocación para el pastoreo. Tengo muy buenos recuerdos. Aprendimos mucho allí, aunque nosotros ya sabíamos algo de casa. El salir fuera y conocer otras maneras de elaborar, visitar otras explotaciones, siempre es bueno para aprender. Y ahora, viendo a Eneco, pues contento. Un joven con ganas de aprender, con vocación de pastor, es ilusionante el ver a jóvenes con ganas de seguir viviendo del caserío. Eneco es de muskis y en su casa siempre ha visto ovejas, yeguas y vacas. Desde niño le gustaban los animales y ahora quiere que sea su profesión. Siempre había querido desde pequeño ser ganadero y pues bueno, pues en casa me decían que lo primero era un oficio y hice un grado medio y un grado superior de mecanizado. Lo acabé el año pasado, hice prácticas, estuve trabajando y yo tenía claro que a mí lo que me gustaba era el ganado. Y me decidí a apuntarme en la Arsallescola, hablando con un pastor de la zona también. Me dio el teléfono de Batis y le llamé y pues me apunté. Su jornada comienza con el ordeño y continúa con todas las labores propias de una ganadería y quesería. Yo vengo aquí sobre las siete y media y bueno, Arcaich y la familia ya están ordeñando. Les ayudo yo a ordeñar. Cuando acabamos de ordeñar, echamos de comer a las ovejas y me voy para Santa Mañe a hacer el queso con vidane. Después de hacer el queso, pues les ayudo a limpiar quesos, a dar vuelta a lo que haya que hacer. El curso, incluidas las prácticas, está siendo muy útil para Eneco. Tiene claro que quiere dedicarse a la ganadería y en concreto al ovino. Su preferencia es la raza carranzana. A todo el mundo le aconsejaría que se apuntarse a la estrella de escola porque no solo lo que aprendes de la ganada, de veterinaria, de quesos, sino todo el tema de papeleos y a la hora de instalarte qué tienes que hacer. En la estrella de escola te asignan un tutor y él te ayuda. Y a día de hoy tenemos caballos, salgo de ovejas y algunas cabras, pero bueno, para casa. Y la intención es este año ya empezar un poco a poner un poco más de rebaño para ir asentándonos un poco. En la quesería, Vidane ya ha calentado la leche para elaborar el queso y Eneco le acompaña en la elaboración. Vidane también recomienda el paso por la Artzaña Escola. Arcaiz y yo estuvimos en la Artzaña Escola en 2015 y la verdad es que, aunque hayas vivido desde pequeño este mundo del caserío, en la Artzaña Escola es donde puedes aprender otro tipo de técnicas. Se aprende mucho, tanto en la escuela como en diferentes prácticas. Y al ser este un mundo tan reducido y no haber muchos jóvenes, es un buen lugar para conocernos y juntarnos. Días después, todos los alumnos de la promoción participaron en un viaje formativo al Pirineo Leridano. De camino pararon en Broto o Huesca para visitar una quesería y una ganadería caprina. En estas dos visitas ejerció de anfitrión Emilio Sierra, que también fue alumno de la Artzaña Escola. La idea era promover un poco, dinamizar la zona. Provengo de un pueblo que se llama Fanlo, que hay 14 habitantes. Entonces la idea era poder dar trabajo a gente que se pudiese asentar allí y volver a dinamizar el territorio. Un proyecto comprando la leche y fabricando el queso, intentando hacer un producto de la mayor calidad posible. Esto es un proceso a medias. Yo cogía una leche y hacía algo. Entonces quería saber cómo era el proceso entero. Y gracias a la experiencia en la Artzaña Escola, al veneno que llevo dentro y mi experiencia en la quesería, ahora estoy planteándome el montar una explotación propia, aprovechando los recursos de la zona y poder volver a tener una ganadería como tenían mis abuelos. Broto se encuentra a la entrada del espectacular Parque de Ordesa, a unos 900 metros de altura. La quesería Pal de Broto elabora tres tipos de queso con leche de vaca que compran a José Manuel La Glana, un ganadero de la zona. José Ramón nos presenta un proyecto que pretende revitalizar una zona con problemas de despoblación. Aquí prácticamente habían desaparecido las queserías. Un proyecto básicamente es para crear una especie de pequeña industria láctea y afianzar a la gente del territorio. Este territorio hay una despoblación bastante grande. Entonces, gracias a que tenemos el Parque de Ordesa por aquí, tenemos un buen sitio de punto de venta. Ahora estamos trabajando aquí tres personas y media, hacemos tres suelos y medio. Los tres y medio estamos repatriados de la gran ciudad, uno de Barcelona, otro de Pamplona, otro de Zaragoza. Entonces, queremos básicamente afianzar a la gente aquí. Uno de los tres socios hizo un proyecto de máster y una quesería en la zona rural. Y eso, llevamos cuatro años. El primer que solo hicimos en febrero del 18 y poco a poco van funcionando las cosas. Hemos pillado dos años horribles con la pandemia, hemos estado cerrados la mitad del año, pero bueno, como ha habido mucho turismo nacional y a nivel Aragón también, a nivel de la comunidad, pues la verdad es que nos ha ido bastante bien dentro de lo malo. La visita en Broto continuó en la explotación caprina La Cañabla, situada en el casco urbano de la localidad y junto a la maravillosa cascada Sorrosal que, por supuesto, los alumnos de la Arzañ Escola visitaron. Irene y Jorge comenzaron su andadura hace 15 años para recuperar tradiciones y fueron derivando hacia el sector caprino. Comenzaron con raza alpina y ahora tienen también raza guadarrama. En total tienen 100 cabezas, 55 de ellas en ordeño y elaboran tres quesos diferentes que comercializan íntegramente desde su casa. Tenemos un rebaño de cabras, un pequeño rebaño de 70, 80 cabras, que lo que intentamos hacer es un ciclo cerrado, un ciclo completo en el cual, pues eso, aprovechar con los animales, ir al monte, pastorear, ahí los animales se alimentan y aparte pues hacen bien para el entorno. Luego aprovechamos la leche de ellos, transformándola y el estiércol lo compostamos para abonar los campos que tenemos, en este caso de huerta y manzaneras. Yo creo que es necesario tener una formación porque sí, hay conocimientos, y los pastores tienen conocimientos, pero se están perdiendo esos conocimientos. Entonces necesitamos que... Hablar con estos pastores que nos transmitan y con la formación moderna, o sea, con los estudios modernos que se van haciendo también, pues hacer una buena combinación y poder así transmitirlo a los futuros pastores porque si no esto se pierde. Tanto en la Archay Escola, en el País Vasco, como aquí en Aragón, aquí en Aragón también ahora hay otra escuela de pastores que se está creando por esto, porque no hay gente que pueda aprender este oficio tan importante que creemos nosotros que es. Al día siguiente, el grupo comenzó la jornada en SEO de Urgel, en la Escuela Agraria del Pirineo. Nati, profesora del centro, explica de forma práctica diferentes procesos de elaboración de queso. La relación entre esta escuela agraria y la Archay Escola es muy estrecha y beneficiosa para ambas. Esta es una escuela del Departamento de Agricultura, es una escuela que depende, por tanto, de la generalidad. Hacemos ciclos formativos referentes al sector agrario, ya sea forestales, ya sea agropecuario, y también hacemos ciclos dedicados a que la gente que se quede incorporar a su casa, a su explotación, pueda tener una formación. Y en esta escuela, concretamente, siempre nos hemos especializado un poco en la formación de las queserías artesanales. En Calde Nargó nos recibe Belén Riva, exalumna de la Escuela Agraria del Pirineo. Es hija de ganaderos de vacuno de leche y estuvo trabajando muchos años en una ganadería. Hace 10 años montó una ganadería de cabras malagueñas y alpinas. Trabaja en ecológico y la leche la vende a diferentes queserías. Cuenta con 362 cabezas que quiere ampliar. Estaba estudiando en la Escuela Agraria del Pirineo y siempre me ha gustado mucho el ganado, o sea, las vacas, las cabras, las... todo. Y me vinieron a buscar los de la... la ganadería del Carmen, me vinieron a buscar para ir a trabajar allí. Y trabajé allí 24 años. Y después decidí plantarme para mí. Y conocí a la Nati, me dijo que era buen plan de ponerme con cabras de leche y hacer queso y de momento el queso lo he aparcado porque es mucho trabajo, pero tengo las cabras y bien, lo llevo bien. Cal de Marquete es una ganadería de vacuno de leche que llevan Miguel y Josep Éroles desde hace 20 años. Son la tercera generación de esta vaquería que hoy visita el grupo de la Arzaña Escolar. Llevan la leche a la cooperativa Cadi para elaborar entre otros lácteos queso de la denominación de origen Urgelia y mantequilla Cadi. Actualmente están montando dos robots de ordeño. Nosotros somos una explotación familiar, somos la tercera generación. Mi abuelo fue el que empezó la ganadería, después siguió mi padre y hace unos 20 años nos incorporábamos mi hermano y yo. La leche la vendemos a Cadi, que es la cooperativa de aquí de la comarca. Lleva la comarca Alturgell y Serdaña y tienen las elaboraciones para quesos y mantequilla. La mantequilla tiene denominación de origen y el queso Urgelia también. Adrià es alumno de la Archaña Escolá y es catalán. Junto a sus compañeros está visitando ganaderías de su tierra. Su paso por Aranzasú lo valoran muy positivamente. Se ha iniciado con la escuela muy buena, en plan tanto formativo como luego tienes un montón de meses de prácticas que puedes ir a varias explotaciones que cada explotación te darán nueva experiencia que no en todas las casas la conoces la misma. Cada una te dirá sus truquitos. Yo, por ejemplo, al no nacer de familia pastora había conocimientos básicos que no los sabía. Por ejemplo, la gente que ha nacido ya dentro en casas pastores o algo así ya tenían el punto este ya de experiencia principal, digamos así. Y tema en plan de oscadería y todo, solamente que la intención mía era hacer el curso e irme. Y me ha gustado todo el sistema de cómo están las praderas verdes y todas las otras cosas pues que en plan que me quedaría más años. Batis Otaegui, el profesor que acompañó al grupo en Lleida, considera estos viajes muy instructivos en la formación de los futuros pastores. El curso ha pasado de seis meses a nueve meses de duración y lo que proponemos es visitar más experiencias. Visitamos una semana en Iparralde y ahora venimos a Cataluña para ver otros sistemas de producción, queserías y también preocupados con la situación del vacuno lechero tenemos oportunidad de visitar una explotación de vacuno lechero con sus dificultades y sus posibilidades. Batis es un profesor veterano y para él es un orgullo ver a muchos de sus alumnos ejerciendo el oficio. El tener un recorrido ya largo en esta escuela me ha posibilitado conocer muchos sistemas de explotación en toda España y fuera de Europa también. Hay muchos jóvenes que han pasado por la formación con jóvenes activos muchos con dificultades otros mejor asentados una gran satisfacción el haber tomado parte durante este tiempo en la escuela. Los alumnos del curso de la Archaña Escolá continuaron su viaje por Lleida para en pocos meses y junto a su formación en Gomistegui recibir la maquilla que certifica que son auténticos pastores. La pasada semana recién estrenada la primavera el tiempo invernal sacudió Euskadi con especial incidencia en zonas de interior y de montaña. El antiguo campo de aviación de Dima es un ejemplo de las nieves que han adornado nuestros paisajes durante toda la semana. No es habitual que en abril la nieve esté presente en cotas tan bajas pero suele ocurrir. Su efecto es beneficioso para muchos cultivos y especialmente para las viñas. La ganadería Fidel Avanz fundada en el año 1988 es de las primeras de Euskadi en raza limusín y también una de las top en animales selectos. Sus instalaciones actuales tras tener su sede en Orozco se encuentran en el barrio La Purriqueta de Dima. En plena primavera la mañana ha llegado con el que es el último coletazo del invierno. Varios animales ajenos a la nevada pastan cerca del establo. Esto pone de manifiesto la rusticidad de la raza limusín. En el interior vemos magníficos ejemplares. Son un total de 100 cabezas 55 de ellas madres y 3 toros sementales que comparten con el también ganadero de limusín Carlos Ibarondo. Oneka es hija de Pedro e Itziar que tomaron el relevo de Fidel el fundador de la ganadería. Ella poco a poco está tomando el mando de una ganadería en la que siempre ha colaborado. La ganadería Fidel Avanz empieza en el 88 más o menos. Empezó mi tío Fidel Avanz pero es el nombre de la ganadería Fidel Avanz y bueno pues esto empezó siendo una pequeña ganadería familiar que pues si más había 4 o 5 vacas que comían un poco los pastos que había alrededor del caserío y pues bueno pues poco a poco se fue ampliando 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 y pues hoy en día pues estamos aquí en Dima tenemos una soltación de unas 100 cabezas aproximadamente de esas unas 50 55 cabezas son madres nos dedicamos un poco a la cría de ganado limusín selección genética concursos morfológicos y un poco esa es la historia empezamos siendo muy pequeñitos y bueno pues ahora tampoco es que seamos muy grandes pero bueno es lo que tenemos y estamos contentos. Oneca es abogada y ejerce como tal en el sindicato EMBA pero el ganado es una auténtica vocación disfruta manejando a los animales Llevo toda la vida entre el ganado yo creo que es algo que se lleva lo tienes que llevar dentro empezó mi tío siguió mi Aita luego mi madre y ahora estamos un poco mi madre y yo yo soy pues eso la tercera generación si me preguntas por qué me gusta pues no sé yo la verdad que ahora mismo no a ver habrá cosas mejores habrá cosas peores pero es lo que llevo haciendo desde pequeña y yo ahora mismo no me vería sin esto Todos ellos son animales selectos pero Oneca destaca tres ejemplares que representarán en concursos a una ganadería acostumbrada a recibir premios A través de ellos nos describe algunas características de la raza limusín Tenemos pues un poco a Rada a Zifa y a Roxy que son tres hembras que este año si Dios quiere pues viajarán un poco por Euskadi y por España y bueno para mí son muy especiales al fin y al cabo las has visto nacer y bueno pues ahora que representan a la ganadería pues para mí es un honor pues yo creo que en la limusina lo más importante es la grupa para mí por lo menos una buena apertura de grupa una alga bien ancha luego también el color las aptitudes funcionales el color un poco pues que las patas hacia abajo por dentro un poco blanco el morro blanco con los ojos la ubre bien puesta que sean finas hueso fino el lomo el espesor de lomo que sean anchas largas buena profundidad un poco para mi gusto un poco que tiran a grandes también me gusta animal grande pero sin dejar a un lado la carne no suelen utilizar semen de centros de inseminación prefieren monta natural con toros genéticamente contrastados las madres son todas de su propia recría la ganadería ahora mismo usamos monta natural usamos toro inseminación usamos muy poco alguna novilla de primer parto igual pues que le quieres meter inseminación por darle más facilidad de parto pero lo que más usamos es el toro creemos que a la hora de detectar los celos y luego también para el tema de partos va mucho mejor el toro te detectan mucho antes los partos las vacas no se te atrasan no tienes que estar pendiente tenemos tres ahora mismo tres toros y como los seleccionamos pues nos fijamos mucho en la genética genéticas un poco que sean genéticas contrastadas que puedan aportarnos otros valores a nuestra ganadería o aumentar cosas que ya tengamos y después pues una serie que tengan una serie de calificaciones nos gusta mucho mirar eso luego también lo que comentaba antes que tengan buena grupa que tengan carne que no sean animales pequeños que tienen un poco a grandes y bueno nos gusta funcionar así es otra manera de funcionar y bueno estamos contentos con esa manera de funcionar aunque parte de los animales son para carne con el sello Euskal Oquelá su mayor salida en un alto porcentaje es para vida es decir reponen animales selectos en otras ganaderías nosotros más o menos el 90% de lo que nace en la explotación vendemos para vida tanto hembras como machos pues las hembras van a otras ganaderías como reposición y los machos pues van como como sementales el mercado mayoritario lo tenemos hacia el sur hacia el sur de España mitad de España más o menos y bueno ese otro 10% pues son animales que nosotros creemos que no cumplen unos mínimos o que a nosotros no nos gustan y que no creemos que tengan que ir a otras ganaderías entonces eso se engorda y lo comercializamos a través de la cooperativa Aracai estamos dentro de la cooperativa vendemos también para Label dentro de la marca de calidad de garantía de Label en la ganadería Fidel Avanz prestan mucha atención a que los animales pasten fuera y como hemos comprobado ni la nieve es impedimento para ello bueno es una raza muy rústica se adapta muy bien entonces para nosotros sobre todo es importante porque la vaca cuando está en la calle come en la calle no está dentro en el que darle pienso entonces que puedan estar en la calle pues prácticamente nosotros hemos tenido vacas que han estado están 11 meses en la calle entran un mes para hacer la campaña sanitaria y ya está entonces pues claro el hecho de que no te suponga un gasto y que la vaca pueda estar en la calle pues hombre es una ventaja muy alta y más hoy en día La ganadería Fidel Avanz se ha ido creando poco a poco y con un meticuloso trabajo diario solo así se explica que se encuentre en la élite del limusín la tercera generación está sobradamente preparada para seguir con este trabajo con este trabajo con este trabajo